El día de ayer, la 19.30 aproximadamente, recibimos llamados de los bomberos voluntarios de acá de San Isidro. Manifestaron que llevaron un cuerpo de un motel acá del barrio, de una persona de 60 años de edad, quien tenía aparentemente un paro cardíacora. Y una vez llegado al Hospital Regional de Encarnación, se pudo constatar el descenso del mismo. ¿Cómo se da el hecho en sí para que los administradores de esta casa den avisa a los bomberos? ¿Él salió de su vehículo del estacionamiento o cómo se percata en ellos el hecho? Según manifestación del portero del lugar, él mismo se predisponía a salir ya desde el motel, ¿verdad? Y casi a mitad del camino de la salida principal del lugar, fue donde paró, detuvo nuevamente la marcha, lo que llamó la atención del mismo, ¿verdad? Y la acompañante solicitó ayuda al portero, quien fue el que dio aviso a los bomberos de que el señor se sentía mal todavía en ese momento, ¿verdad? Pero ya una vez llegado al Hospital Regional, se pudo constatar que ya se encontraba sin signo de vida. ¿La posible causa de muerte oficial? ¿Son varios paros múltiples? Sí, el diagnóstico que fue expuesto por el médico era de infarto agudo del miocario, fue su resultado final. ¿Los familiares no vinieron a revisar el informe? Sí, los familiares ya tienen una copia de la oración policial y también ya el día de ayer ya se apersonaron al Hospital Regional. ¡Gracias!